Un gran logro, hacía tiempo que veníamos tratando de empezar con esta liga. Se empezó el año pasado como prueba y este año ya empezamos fuerte, tratando de hacernos fuertes en la zona. Es una liga que faltaba en la zona, está en Comodoro, está en la cordillera, pero acá en el Valle no estaba, así que bueno, nos juntamos un par de referentes de cada equipo y bueno, salió la liga. ¿Cuántos equipos participan de la liga? ¿Cómo? ¿Cuántos equipos participan? En este momento hay 74 equipos, sí, son 16 clubes y bueno, gracias a Dios, cada club está poniendo mucho, somos nuevos en esto, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. ¿Están todas las categorías? ¿A partir de más 40? A partir de la más 40 está la más 40, la más 50, la más 60 y la más 68, perdón. La más 68 es hasta los 80. ¿Y qué ciudad abarcan? En este momento está abarcando Trelew, Rawson, Playa, Puerto Madryn, estamos tratando de meter a Gaiman y Dolabón, se tienen que armar ellos un poquito. ¿Y la idea es jugar una vez por semana? ¿Cómo está planificada la liga? La liga está planificada en un primer momento de por lo menos tener dos fechas al mes, porque si no se hace muy monótono y somos gente grande y por ahí la familia también cuenta. Pero el objetivo es tener dos fechas al mes, semanas intercaladas. Gracias. 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 Gracias.